Música Bienvenidos al tercer capítulo de mis escritores favoritos. Antes de iniciar debo hacer la aclaración que la información que les voy a contar hoy la pueden encontrar en cualquier ejemplar de Brown Stoker del editorial Editores Mexicanos Unidos. En este caso, por cuestiones de tiempo, solo les voy a hablar de lo más esencial para que lo conozcan y le den una buena oportunidad a este gran escritor o bien para que lo recuerden más a menudo. Así que, para cerrar esta breve temporada, vamos a recordar al fantástico Brown Stoker. Abraham Stoker Abraham Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Dublín. Cuando Brown era pequeño, padeció una fuerte enfermedad que le hizo pasar aproximadamente hasta sus 7 años débil en cama a causa de fiebres constantes, por lo que se vio obligado a tomar clases con profesores privados para continuar con su educación. En este largo periodo, se refugió en leyendas y las anécdotas que le contaba su madre del mundo exterior. La obra de Brown Stoker se vio influenciada por aquellas leyendas e historias que le contaba su madre, sin embargo, comenzó a escribir a raíz de su interés por el teatro. Cuando Brown tenía 17 años, ingresó al Trinity College de Dublín y se graduó con honores en matemáticas y ciencias. Además, obtuvo reconocimientos en composición, historia y otras asignaturas. También cabe mencionar que se convirtió en auditor del Colegio de Historia y además fue presidente de la Sociedad Filosófica. Ahora, volviendo al interés que Brown tenía por el teatro, fue debido a este que nacieron sus primeros escritos, ya que escribía reseñas de teatro. Una de ellas fue dedicada al actor Henry Irving, quien era su amigo y del cual fue secretario por 27 años. De hecho, de sus recuerdos y aventuras juntos, fue que nació el libro Recuerdos Personales de Henry Irving. Se casó con Flores Balcom en 1878 y tuvieron a un hijo al cual llamaron Irving Noel. Fue en esta década que vieron a luz sus primeros relatos de terror. Su estilo es sobresaliente en la literatura de este género, pero sin duda, Drácula es su obra más icónica. La obra de este famoso escritor irlandés es de las más influyentes en la literatura de terror. Desgraciadamente, falleció en Londres el 20 de abril de 1912 en extrema pobreza. Algunas obras de Bram Stoker Drácula es una novela epistolar publicada en 1897 que aborda diversas temáticas que en su momento resultaron escandalosas. Por ejemplo, la sexualidad humana. Drácula trata del joven Jonathan Harker, quien viaja en un principio al castillo del más grande antagonista de la historia para ayudarlo a trasladarse a Londres. La historia es narrada a través de diarios y cartas fechadas, por lo que los sucesos fueron acomodados en orden cronológico por los Harker, dando así justificación realista a la obra para poder disfrutarla más. En ese recopilado de documentos que los Harker se ocuparon de hacer, se va dibujando con delicados trazos sugerentes el paso del mítico conde Drácula y sus desastres apasionados. La joya de las siete estrellas Novela de terror publicada en 1903 A diferencia de Drácula, solo lo leí una vez. Esto trata de un abogado, otra vez, el cual tiene una relación amistosa con un padre y su hija. Los cuales se van a ver envueltos en una misteriosa situación a raíz de una posesión muy valiosa y una maldición que va en combo con ella. Esta historia se escribió con un final que desgraciadamente no trae mi edición. Como a los lectores les pareció muy grotesco o feo, Bram hizo un segundo final, un final extremadamente rosa para complacer a aquellos que no quedaron a gusto. Me hace pensar que fue su forma de responder sarcásticamente a todo esto. Espero algún día encontrar la edición con el final original. A partir de aquí les comparto las breves reseñas que escribí hace unos años y las pueden encontrar en el blog literario. El entierro de las ratas Trata de un joven que tiene dificultades en su vida amorosa, ya que el padre de la chica no está de acuerdo con la situación. Así que se va a viajar esperando que pase el tiempo y poder regresar para estar con su novia. Pero un día se ve metido en una conversación fluida y muy interesante que le hace quedarse con unas personas desconocidas, una mujer mayor y un hombre, los cuales poco a poco dejan ver sus verdaderas intenciones. En el valle de la sombra Es un relato corto que narra en primera persona la historia decadente de una mente humana enferma. Es un hombre que ha perdido la razón y vive apenas de sus delirios en un intento desesperado por regresar a la realidad. Este relato lo pueden encontrar en el podcast y también en YouTube. La mujer india o la escuado Cuento de terror publicado en 1893 Una pareja de recién casados va en su luna de miel. En algún punto sienten necesaria la compañía de una tercera persona, Así que integran a un hombre amigable que inmediatamente se podría decir Se hace su amigo y recorren juntos Nuremberg. Para el final de su viaje deciden visitar un castillo imperial donde encuentran a una gata con su gatito Y su nuevo amigo queriendo jugar con el menino le lastima. Esta es la historia del instinto materno en toda su expresión. La casa del juez Un joven estudiante decide pasar algún tiempo solo para estudiar sin interrupción alguna. Agarra unas cuantas de sus pertenencias junto con sus libros Y busca un lugar tranquilo lejos de la vida social donde ponerse a trabajar en sus deberes. Llega a Benchurch que no tiene un atractivo obvio por lo que resulta excelente para sus propósitos Así que se hace de un lugar para hospedarse Rentó una gran casa vieja y se lleva una leve sorpresa al darse cuenta que los lugareños le tienen cierta tirria al lugar Mas poco a poco se va dando cuenta que ese temor es fruto de los antiguos asesinatos que tuvieron lugar allí El sueño de las manos rojas En esta historia Bram Stoker hace uso del recurso solitario y extraño Para darle una personalidad oscura a su personaje principal Uno de nuestros personajes principales Es un hombre con un aura sombría Sin embargo no es un hombre malo Sino un ser atormentado por terrores nocturnos acompañados de realidades aún peores El relato si no mal recuerdo es contado desde la perspectiva de su amigo Quien se prendo de alguna manera de él al verlo tan solitario y tan humano Lo describe como un hombre que siempre está ahí para prestar su ayuda cuando se necesita Pero es el momento en que la amistad lo lleva a descubrir los terrores nocturnos de su amigo Cuando se da cuenta de la difícil situación en la que en realidad se encuentra Otras obras de Bram Stoker son La guarida del gusano blanco La dama del sudario Los poderes de la oscuridad Y el invitado de Drácula Bueno, con este capítulo cierro la segunda temporada de mis escritores favoritos Aquellos que no puedo dejar de leer Que me han enseñado a lo largo de sus historias Amar aún más la literatura Aquellos que me inspiran a seguir sus pasos Te recuerdo que puedes encontrar este podcast también en YouTube Apple Podcast, Anchor Así como seguir las actualizaciones de mis lecturas en Goodreads, Instagram y Twitter El Instagram lo encuentras también como Libros de Leilani Y ahí encontrarás toda la información de mis redes literarias Muchas gracias por escuchar este podcast Hasta pronto